¡Futo! No lo superarás ¿Que si? ¡Es Invencible! ¡No! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Oh! 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 ¡De cabeza! ¡Cabrón! ¡Oh! ¿Qué? No, superé el mío Ahora sí, puto ¡Oh! Esta es la... ¡Oh! Esta es la mentira ¡Oh! Y lo quitaste de donde estaba ¿Es en serio, mate? ¿Dónde lo pusiste, wey? No sé, le picó un chingo de veces para que se pusiera No, ahí está, wey, está hasta arriba, está hasta arriba ¡Oh! 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 ¿Qué es lo que está? a no lo veo no lo veo ahí está, en el siguiente columna o que? interesado 1 morir, 1 morir i will holy shit jaja, no pudiste pero pronto lo haré wey no, mierda no 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 ay wey te metiste drogas por ponerlo verdad? jaja no 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 ¿Qué pedo? ¿Qué pedo está heavy? Toma la memoria Lel He echado a loctenme He echado a loctenme Esto es Sparta ¡A la verga! Changos Alan ¿Qué? Miradme Alan Miradme Alan ¡Volta! 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 ¡Aquí wey! ¡Aquí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Aca! Mirad Fíjate el cuello ¡Soy una bailarina! ¡Ña! 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 A mí me salió mejor wey Ya sé wey pero no mames wey Nada pero mira ven Te voy a enseñar el verdadero sentido de ser una bailarina Pones un putal de stickies Pones un putal de stickies ¡Oh! ¡Para abajo! Ya sé ¡Qué pedo! ¡Ay wey! ¡Qué madrazo! Oye rebote con el pinche cerdo de ahí ¿verdad? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué pedo! ¡Bien! 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 Que si de veinte a cincuenta la tarjeta ¡Ah! ¡No te creas wey! No tengo dinero ahorita Yo he estado ahorrando para este momento Me compras ticket ¡Ah! ¡China! ¡Ah! ¿Y me das la kill streak? ¡No! Te doy el dinero real Ah bueno está bien No, no, no quiero la kill streak ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Vitos! ¡Ah lo miren! ¡Ah lo miren! ¡Ah lo miren!